¡Ey! ¡Súbele al radio! ¡Este es el truco! ¡Estreno Internacional! ¡Ey! ¡Súbele al radio! ¡Que ya llegó! ¡El grupo! ¡Este es el truco! ¡Este es el truco! ¡Este es el truco! ¡Que bailen todas las nenas! Con esta cumbia chingona Con su rico movimiento se prende toda la banda ¡Que bailen todas las nenas! Con esta cumbia chingona ¡Que bailen todas las nenas! ¡Que bailen todas las nenas! ¡Que bailen todas las nenas! ¡Este es el truco! ¡Este es el truco! ¡Wei, wei, wei! ¡Treno Internacional! De Virgilio Reyes ¡Treno Internacional! ¡Treno Internacional! Ya llegó el galán, ya llegó el galán Bien vestidito llegó el galán Con sus pelos de colores llegó el galán Y todas las nenas van a gritar Que formen la rueda llegó el galán Que bailen todas las nenas Con esta cumbia chingona Con su rico movimiento Se prende toda la banda Que bailen todas las nenas Con esta cumbia chingona Con su rico movimiento Se prende toda la banda Llegó el galán, llegó el galán Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo